¿Qué es la norma de la televisión española? Yo creo que son injustas, porque mira, sospechar se puede sospechar de todo, hasta de lo insospechable, y crear sospechas es fácil. Hay una frase de Roche Foucault que a mí me gusta mucho, y es que la verdad nunca alcanzará el daño que puede hacer la apariencia de verdad. Cuando lanzamos una apariencia de verdad, que es muy fácil lanzarla, creamos un mal y una inestabilidad y una desconfianza que la verdad no acaba luego de taparla. Y a mí me preocupa mucho ese déficit de confianza y de legitimación de la vida pública que se está minando continuamente a base de apariencias de verdad. Lo que defiendo es que se ha hecho de un modo transparente, de un modo abierto, y que no ha intervenido para nada. Si no hubiera podido plantear un conflicto de intereses, porque es la manera... Pero si no intervienes y planteas el conflicto de intereses, estás provocando la discusión que no quieres provocar. Hay un debate abierto, no mío, pero sí me consta de mis directivos, en múltiples dimensiones, para avanzar. Primero, en una clarificación de cómo va a ser el próximo contrato, si optamos por el formato. Segundo, cómo va a ser la supervisión del contenido, porque queremos que haya más implicación directa y más mecanismos por parte de Radio Televisión Española. Y queremos también, lo dije ayer, lanzar un debate público, una reflexión pública sobre cuáles deben ser los contenidos de entretenimiento de una televisión pública. Yo hablo con todos los grupos políticos, de verdad. Y entonces, hay grupos políticos más corteses que otros en el trato. Y he recibido peticiones, consejos, ayudas, de todo tipo, y con todos los grupos. Que el que un presidente reciba presiones, no digo de los grupos, sino también de intereses privados, o de intereses mercantiles, o de personas concretas, es natural, es razonable. Nunca se prohibió el viaje. Se mandó, se informó, por los datos que yo tengo, en Radio Televisión Española con mucha profusión, más que en otros medios privados. Se informó con independencia. Y por tanto, lo que podía haber sido un debate interno, que podía haber sido la conveniencia o no de autorizar o mantener ese viaje, haberlo resuelto internamente, se convirtió en un arma arrojadiza política, que yo entiendo que perjudica la reputación de los primeros de los profesionales. No, no, ha ido transparentemente, a Buenafuente y otros muchos. ¿A Buenafuente? Pues no lo sé. Eso no, de verdad que no, de verdad que no lo sé. O sea, lo que yo sí veo, la verdad es que muchas ofertas, que antes solo veían como mercado las televisiones privadas, están dirigiéndose a nosotros. Gracias por ver el video.